Hola Que pasa gente Estamos aqui en un nuevo video De Resident Evil 2 Remake que me estas contando No 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 Me cago en su estampa Y en el capitulo anterior Conocimos a este Agradable señor Que es quien nos va a Amargar la vida Los proximos Las proximas horas de juego No se si lo mataremos O si va a estar persiguiendonos Hasta que acabe el juego Espero que sea lo primero realmente Pero bueno si acuerdes en el capitulo anterior Nos topamos con este señor tan agradable Que nos esta persiguiendo Si nos esta persiguiendo lo siento mucho Y bueno y nos topamos con este señor Realmente no me acuerdo Ni que tenia que hacer Creo que aqui era torre reloj los engranajes Vale que para eso habiamos Para eso habiamos bajado para este engranaje Perfecto Pues bueno gente Se acuerdes en el capitulo anterior Estuvimos conociendo a este señor El zombie invencible Se acuerdes de el verdad Yo me acuerdo Yo me acuerdo Muy bien pues este señor Tan agradable Tan maravilloso Tan majo Nos va a perseguir Eh Dios sabe cuanto tiempo En el juego Vale Es inmortal Si que es verdad Que si le das tiros en la cabeza Lo puedes tumbar Y lo dejas Bueno Tumbar no es la palabra correcta Más que nada Incapacitar durante X tiempo Vale Pero termina siempre levantándose Pega unas hostias Que te cagas Aquí va grande supongo Así que Tela marinera Vale Tenemos aquí el engranaje Vale Y se acaba de abrir esto Vale Perfecto Ah Esto lo puedo quitar Ah Esto me lo llevo Es decir Posiblemente lo necesite Para hacer cualquier otra cosa A lo mejor va aquí Capaz eh Ah no Hace como que lo intenta meter Pero efectivamente No cabe ni por la puerta Es demasiado grande Vale Se ha abierto esta Especie de zona Y creo que podemos llegar ya A lo que es Esa Esa pieza No No llegamos todavía ¿Aquí que hay? Ah Aquí hay un engranaje pequeño Vale Aquí irá el grande de nuevo Supongo Efectivamente Ya empieza a funcionar Vamos a arreglar el reloj Tócate las narices En 5 minutos eh Los técnicos no pueden arreglarlo Pero yo Leon si puede Estaba oyendo Porque cuando se acerca el bicho Empieza a sonar una música Madre mía Vale Aquí va el engranaje pequeñito Efectivamente Ya hemos arreglado Toda la maquinaria Perfecto A ver si ahora Ahora supongo que podremos Coger la pieza Bajar abajo Ya hemos arreglado el reloj Cuidado eh No me jodas Bueno Tenemos piezas Y no nos la hemos cargado Claro Espero no tener que hacer Un informe de esto No creo chaval Vale Tenemos el componente eléctrico En la caja Bien Eso está bien Vamos a abrirlo Aquí está Sacamos el componente eléctrico Y tranquilamente Perfecto Lo tenemos Ahora Hay que Si podemos Vale parece que podemos Creo que voy por el otro lado Que es más rápido Volver Al aparcamiento Con los dos componentes electrónicos Y Y arreglar la puerta O sea La puerta a la celda Activar la luz Activar la luz Abres la puerta a la celda Y una vez la puerta a la celda Está abierta Ya Ha sonado algo raro Y una vez la puerta a la celda Está abierta Cogemos la tarjeta Y nos vamos De aquí cagando Hostias De una puta vez Vale Por aquí si bajamos No Por aquí no es El bicho está muy cerca El bicho está súper mega cerca Creo que está aquí Efectivamente está aquí Vale Vale Tranquilidad La cuestión es ¿Por dónde volvía yo al otro lado? Sala de prensa Por aquí ¿No? Efectivamente Vale Ya sé por dónde es Está detrás mía Está detrás mía Lo puedo confirmar totalmente Vale Si nos movemos rápido Nos libraremos de él Hola Marvin ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás bien? De puta madre estás ¿No? Sí, claro que sí Vámonos 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 Le oigo Me cago en la leche Me pone los nervios El puto bicho ese Vale Hostia puta Joder Qué susto Vale Por aquí No os vais a levantar Otra vez ¿No? Ah, qué bien Es el momento Para entrar ahora Por la jodida ventana ¿Sabes? Y encima fallo Ya está Vamos Joder Otro golpe más Tío Me cago en mi estampa Hostia Y no me quedan casi balas Tío What the fuck Vale Todavía tenemos la de ese article cargada Así que muy malas Vale Y ya llegamos Aquí No, no estoy constipado de nuevo Pero hoy Me he hecho daño en la garganta Daño físico ¿Vale? No daño No daño interno Sino que me da un golpe ¿Vale? ¿Cómo te das un golpe en la garganta, Darwin? Buena pregunta No lo sé Pero me he dado con mi propio codo O sea, con mi propio hombro Vaya Y me la he hecho Justo antes de empezar a grabar el vídeo Mientras ensayaba la presentación Vale Lo malo sabéis que es, ¿no? Lo malo sabéis que es, ¿no? Voy a abrir esto Vale Aquí hay pólvora Escúchame Vamos a ir a la sala de generador Antes de abrir todas estas puertas Aquí en principio No debería de bajar El bicho asqueroso ¿Verdad? ¿O sí? De todas formas Necesito la otra pieza Es decir, tampoco Puede hacer mucho Si la otra pieza Y la otra pieza La podemos conseguir Si bajábamos por aquí Había una zona de cofre ¿Verdad? Una zona de esas seguras Aquí no creo que pueda bajar El bicho No cabe por la alcantarilla Así que aquí Esto es zona más o menos segura Efectivamente Vale Vamos a coger El otro componente electrónico Hay una tabla de madera Hay polvorita No hay nada de polvorita Seguimos con la llave electrónica USB Que realmente no sé para qué sirve ya más Y tenemos que en algún momento Cuando podamos Desvelar el rollo de película Pero claro ¿Cuándo? Buena pregunta Vale Salimos de aquí Perfecto Vamos a ir A Por aquí A la sala del generador Para Para conseguir la pólvora La mezclamos con esta pólvora grande Y haremos bastante munición Supongo Porque Es que en cuanto Abramos las celdas Vale Que eso Tiene pinta de interruptor general Que te cagas En cuanto Vale Es por el otro lado En cuanto abramos las celdas Van a salir todos los zombies Y claro Con 5 cartas de una escopeta 6 tiros de esta Y 3 de esta Poco voy a hacer realmente Además No me gustaría gastar Los disparos de la Desert Eagle Que realmente Posiblemente Sea Super efectivo Y Y las Y les reventemos Vale De un tiro Pero tampoco me gustaría Gastar munición a lo tonto Más que nada Vale Porque aquí Había polvorita Efectivamente Y esto queda limpio Perfecto Vamos a combinar esto con esto 40 balas Y eso es que he mezclado Una pequeña con una grande Imaginaos dos grandes A lo mejor son 60 balas O 80 balas Ni idea realmente Pero joder Acabo de subir Mi capacidad de munición Un 300% Ahora mismo Vale Vale Perfecto 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 Madre mía Voy a Si me lo permitís Voy a beber Un sorbo de agua Mucho mejor Vale Perfecto Vale Hay que ir De nuevo para afuera Vamos por aquí Eso sigue con lo de la llave Os acordáis que la abrimos Hace tiempo Parece que sigue parpadeando Se le va a fundir la batería Que tampoco es que le sabe de nada ¿No? Pero bueno ¿What? Vale Aquí A ver Relajaos Relajaos Vale Ah claro Si no activo la luz Difícil Vale Pero antes de activar la luz Voy a hacer una pequeña transición ¿Vale? Y ahora volvemos Ya sabéis que en mis transiciones Esto vídeo no es mío No es mío Ahora volvemos Vale gente Ya hemos regresado El día En el que No tenga que hacer yo transiciones Arderá el mundo ¿Vale? Literalmente Arderá Bueno En realidad En el anterior vídeo De Dying Light Creo que no hice transiciones Pues ya está El mundo ya ardió Gente Vale Ah es un puzzle Amigo Vale Tenemos que conectar Cada punto Con Con cada punto O como va la historia ¿What? Vale 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 Claro Pero aquí no llegamos O sea que tiene que ser de otra forma A lo mejor por aquí Ah es que tienen que Tienen que encajar Las dos Tienen que encajar Las dos ¿What? ¿What? A ver ¿Vuelve a empezar? Ah no se puede volver a empezar Puta madre Genial Ah esto como que Van por Por las dos Zonas El circuito Vaya Ah Pues lo he conseguido Hostia Realmente no se como Coño Lo he conseguido Ah y solo se ha abierto esta Hostia Entonces no necesito Abrir la otra Las otras celdas ¿Eso que es? Sí Pero bueno Eso no explica en absoluto Los rumores del orfanato Me parece Demasiada coincidencia Que Umbrella Sea uno de sus mecenas Dijiste que esta entrevista Sería sobre las nuevas becas De Umbrella Ah Venga ya Eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus ¿Eh? ¿De dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero En la ciudad El que por cierto Dicen que lleva Hasta tu laboratorio Así que Vas a contarme Lo que pasa Se acabó la entrevista Ah Torra Transcripción de la entrevista Bueno eso ya lo hemos visto Annette ¿Quién es Annette? Ni idea Tarjeta de seguridad del garaje Vale ya la tenemos Oh y aquí hay Una de estas Y una nota Dice La comisaría está plagada de monstruos Puedo ir suscritos desde aquí Pero los dominos son lo peor Nombre clave Tyrant El arma biológica definitiva Desarrollada por esos indeseables En secreto Y pensar que Que esa cosa está deambulando por aquí Es que seguro que Han ordenado eliminar A cualquier testigo Hostia O sea que Esa cosa Me cago en su puta estampa Joder Pero si no había nadie ¿Quién le ha dado la palanca? What the fuck? Vale genial Hostia Hola Hostia Disfrutadla Redada zombie Elimina a tres enemigos a la vez Con un arma secundaria Hostia que buena ¿no? Murió este también Ya no quedan Hostia que no quedan Dice Venga probamos esto A ver Probamos esto ¡Pomba! Oh 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 Eso ha sido brutal Realmente brutal Pero que Bueno no le doy ni una ¿O qué? Hostia que viene uno detrás Ah no Se ha levantado Se han levantado varios Creo ¿Tú otra vez? Venga hombre Vale Por favor Cierra esto Me cago en su estampa Joder Vale Vale Ciérralo Por favor Apaga Ah que esta Este botón Era para el otro Tócate las narices Esto era para esto Me cago en su jodida Estampa Ojo lo he tumbado ¿Eh? No una leche Lo he tumbado Vale Vale Oye dos disparos De este en toda la chepa Lo revientan No hay tiempo que perder Vámonos de aquí Ya Venga hombre Por favor Vale Vamos No hay tiempo que perder Hay que salir de aquí Ya Hay que salir de aquí Ya Por favor Hostia tío Poder Que susto What the fuck Míralo Míralo Coño Ada Ayúdame ya Cojones Vale Que te den por el culo Cacho Anormal Dios Lo ha matado Lo ha reventado Anda la mierda No sabía que ibas contándolas Mira Esto no es un juego ¿A qué? No está muerto Que sigue vivo What the fuck Por favor No puede nada aguantar eso Tanto Y esto ¿Tienes idea De lo que significa? Puede Cuando lo escuche Obviamente Vámonos Por favor Quédate muerto O sea Te lo pido En serio Creo que Sigue vivo ¿Verdad? Posiblemente Pero bueno Al menos Lo hemos retrasado Sí Por favor Vámonos De aquí Ya O sea De verdad Me falta Continente Para correr Lluvia interminable Huye Huye de la comisaría No me lo creo No quiero volver a ese lugar Nunca jamás En mi condenada vida Chaval Habla con nada Ah Ahora yo Ver Qué guay Pues vaya Me gusta Una armería Hostia Pues si te importa Me dejas pasar ¿Verdad? Y esas cosas Que esté abierta Por favor Está abierta Está abierta Está abierta No No está abierta Me cago en mi alma No por aquí Habrá que ir a través De esa tienda de armas Ah La vas a abrir tú Perfecto Así me gusta Abre la tienda de armas Y déjame coger un lanzagranadas O un fusil Porque vamos Un fusil de asalto Estaría de puta madre O no Es decir Pero totalmente Qué desastre Pues si Pero bueno Qué te esperas Uy Menudo escalofrío Me acaba de dar Pica la oreja Menudo escalofrío Me acaba de dar Vale, vale, vale Esto qué es Cañón largo Vale, esto es para la escopeta Vale, perfecto Combinar Hostia Pero ahora ocupa dos huecos Hostia Pero ahora es una escopeta Corredera Como Dios manda Vale, vale Eso está bien Mira Tenemos aquí una granadita Y hay más cosas Venga Tiene que haber más cosas Por favor Nota para el dueño Firmado Jill What? Leo un mensaje escrito por Jill No entiendo Dice Kendo Me imagino que tienes tus razones Para quedarte Así que confío en que sea lo que sea Tendrás cuidado Aún así Si la cosa va peor Y tus otros preparativos No salen bien Ya sabes dónde puedes encontrar Me haré todo lo que pueda Por ayudarte Jill Valentine Esta creo que es la de La del Resident Evil 3 Que por cierto Lo he adquirido Así que Bueno Ya lo dije Vale Pero lo empezaremos a jugar Al acabar este Vaya Ya he dicho vaya tres veces No le haría daño He dicho No te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte por donde viniste Ay una niña Hostia Su hija necesita ayuda No Me digas Lo que hacer con mi hija Suéltela No Espera Aparte sí Hay que eliminarla Antes de que se transforme Eliminarla Es mi hija Joder Eida Deja que se vayan Emma Cariño Te dije que esperases Papi Papá Ya está aquí Aquí Mira la pobrecita ¿Cómo pueden hacerle eso A los niños Tío De verdad Que asco De todo Macho Lo que han hecho Eres Poli Eres Poli Tendrías que saber Cómo ha pasado Todo esto ¿Eh? Era nuestro ángel Mamá 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 duerme Cielo ¿Vale? Y tú Vas A dormir también ¿Vale? Emma Fuera Dejadnos en paz Sabes Una cosa Es ocultarme La verdad Pero a él La mato Quiero saber Qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso Me uní al cuerpo Mi misión Es acabar Con esta operación De Umbrella O sea Que es esa ¿No? La que La corporación Esta La Umbrella De los cojones El maldito paraguas Por eso está lloviendo Todo el rato No ha hecho gracia El chiste ¿No? Bueno Lo he intentado Gente Lo he intentado Entendedme Vale O sea Que la Umbrella Esa Es la responsable ¿Y qué coño Es la Umbrella Esa? Gracias Por responderme Pues sí Vale En la armería No queda nada más Pues realmente Armas Había esto Hostia Que ahora puede guardar Un montón de balas Fíjate esto Siete balas Claro Es una corredera De verdad Claro ¿A dónde se supone Que tenemos que ir? Dime que no hay que ir A las cloacas Por favor Porque no me hace mucha gracia Ir a una puta alcantarilla Es la responsable En Umbrella De esparcir el virus Hija de puta Hija de puta Encuentra a Ned Parece el lugar apropiado Como no nos vamos Por las putas cloacas Genial Claro Pasta León Pasta Gansa Hostia puta Eso no es un terremoto Eso es El puto asqueroso Seguro Por ahí dando Un puto cocodrilo gigante ¿Por qué me tengo yo Que enfrentar A cocodrilos gigantes? Me cago en mi alma Tío Te lo prometo Claro Vamos por donde se fue El cocodrilo Vale Aquí tenemos para guardar Cosas y tal Bien Bien Pues realmente tampoco Hay nada que guardar Hay que guardar Lo que sí que hay que guardar Es la maldita partida ¿Por qué lo he puesto en pausa? Vale Por aquí podemos pasar Tío Por aquí estaba el cocodrilo ¿Qué haces entrando por aquí? Oye ¿Yada dónde está? ¿Se ha ido? Si me estaba siguiendo Me cago en su madre Te lo prometo ¿A qué se ha ido? Ya verás Ya verás Ya verás a qué giro Y ya no está Ya verás ¿Eh? Ya verás Ya no está ¿Verdad? ¡Ah! ¡Qué guay! Acaba de desaparecer ¿Por dónde diréis? Buena pregunta Chicos y chicas Ni puta idea Yo de verdad Muchas veces Pero muchas además ¿Eh? Muchas veces Alucino con estas cosas De verdad No lo entiendo Te lo prometo Anyways Continuemos Pero si acaba de pirar Ya no sabemos nada de ella A tomar por culo ¡Hala! Ya está Ahora me toca moverme solo Toda Otra vez Ya ni sé hablar Y encima nos tenemos que enfrentar A un jodido cocodrilo gigante Oh, balas de pistola Maravilloso Dame, dame Oye, cinco balas Cochinas asquerosas Macho Ya podría haberme dado Veinte o quince No, cinco Otra vez el terremoto Ni hablar Cargarás conmigo hasta el final ¿Ha hablado? ¿Pero dónde está? No está Ha desaparecido O se ha bugueado Y está como No entiendo Bueno, está sonando algo Que posiblemente Cambio de opinión Creo que es el cocodrilo Mutante gigante Pero bueno En fin Tenemos que bajar No freno Que puto asco Joder ¿Seguro que es por aquí? Sí, ya ves No me jodas El puto cocodrilo gigante Me cago en la leche Bendita, chaval Pero, pero, pero Vamos a ver A correr Que guay Como mola Me cago en todo ¿Qué coño? No Mierda Y tan mierda Chaval Hostia Eso está muy cerca Corre, coño Corre Vamos 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 Ojo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Toma Oh, vale A la mierda Hoy cenamos Cocodrilo Otra granada Cómete esa Maldito cabrón Apestoso Puta madre Capaz que se le regenere la cabeza Tú, ven Vámonos Vámonos ya Vámonos No hay forma de ir por aquí Hada, por favor Ayúdame Tírame eso No hay quien entienda esto, eh Te lo prometo Madre mía, gente Bueno Voy a hacer otra transición, ¿vale? A reponerme de lo que acaba de pasar Que casi me he dado un ataque Y ahora volvemos Vale, gente Pues ya hemos regresado Que no será que no me avisaste Anda, anda Cierto Muy cierto Estoy impresionada de que estés entero Será capulla O sea, toquete las narices, ¿sabes? O sea, que puede haber tiburones Asesinos gigantes también Porque el cocodrilo ese Medía 20 metros Joder, chaval No va el ascensor No va el ascensor Va por arte de magia Genial Ah, genial Me reconforta mucho Vale Vale, aquí no hay nada que coger Pues seguimos Oh, mira Para guardar después de Del maldito cocodrilo gigante ¿Sabes? Madre mía Ok Seguimos para adelante Coño Capulla ¡Hala! ¿Será hija de puta? No esperaba eso de una científica Ni yo Menudo tiraco Menudo tiraco En todo el hombro, chaval Ah, que ahora soy hada Qué fuerte Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette Si ella no lo tiene Estará en Neste Cuando lo tenga Pediré la extracción Ahora jugamos como hada Tócatelo en Areces Me cago en la leche, tío No tengo nada No tengo nada What the fuck Ay, no puedo volver para guardar Qué guay Cómo mola Vale, pero esto lo ha Lo ha cerrado, ¿no? ¿Cuál era la puerta que ha cerrado? Era ¿Dónde era la puerta que ha cerrado? ¿La puerta que ha cerrado No está? ¿O era A lo mejor A lo mejor Ah, claro Será este panel Será este panel Vale Podemos ir por aquí Muy bien, ¿y qué? Hay que Romper la verja, claro ¿Hala, y eso? Visualizador EMF Usa el visualizador EMF Para resetear No, para rastrear Cableado y hackear Equipo electrónico ¡Hostia! Hola, cómo mola Qué fuerte, chaval Ah, vale Le aumento la potencia Para cargármelo, ¿no? O algo ¡Hostia, tío! Me he pasado, ¿eh? Oye, el trasto este Es la leche, ¿no? ¿O qué? Oye, ¿el ascensor este Funciona, por cierto? No Me lo imaginaba ¿León ha muerto? No, ¿verdad? ¡Se mueve! ¡Se mueve! Vale, vale, vale Se mueve, se mueve Pensaba que había muerto, ¿eh? Fuera coñas Te prometo que pensaba Que había muerto Vale, vale Sin problema, sin problema Seguimos, por favor Pan comido ¡Guay, cucarachas! Tío, qué asco Joder Ay, qué grandes que son Ni encima vuelan y todo Qué guay Ala, mola que te cagas Vale Esto será lo mismo, ¿no? Efectivamente Tenemos que Y encima con carachas Vale Hackeamos esto Esto ya va Y ahora le damos caña Hasta cargárnoslo Ay, qué asco de bichos Cojones Mierda Ala, ya está Reventado Pero otra cosa Eh, de balas de pistola Tenemos seis Putas balas de pistola O sea, ya podemos Conseguir cosas Inspección septiembre Semana uno Ya hice una petición La semana pasada Pero hace falta Un recambio para la pulsera Cuanto antes Eh, necesitamos una Para poder acceder A ciertas zonas De la instalación principal En otras palabras Mi equipo y yo No podemos ir Donde necesitamos Para hacernos un trabajo Así que no creo que nadie Nos acuse de Escaquearnos Vale O sea que Definitivamente Esto no se abre Vale, espérate Efectivamente Ah, podemos Redirigir la energía Al otro lado Qué buena Chaval Me encanta Este personaje Oh, mira Balitas de pistola Genial Aunque esta pistola Es un poco Lo que viene siendo Una maldita basura Ni siquiera tenemos Cómo defendernos Ni nada Ante un ataque De esos bichos asquerosos Cuerpo a cuerpo Pero bueno Así que es muy importante No gastar munición Como acabo de hacer Hace dos minutos Ni fallar tiros Como acabo de hacer ahora Y buscar muy bien Si hay munición Por algún lado ¿Se ha vuelto a levantar? ¿En serio, tío? Pero si te acabo de meter Tres balas En todo el cráneo ¿Otras tres? ¡Hala! Por favor No te vuelvas a levantar Te lo agradecería mucho Realmente Tiene que haber balas O algo Para que se ¡Hostia, tío! ¡Joder! Vale Vale Muerto Eh, no digo nada Nos quedan ocho balas Como se me acaben Las ocho balas A ver qué hacemos Ah, muy bien Vale, menos mal Balas de pistola 15 balas de pistola Gracias Y una granada De estas aturdidora Perfecto Vale, menos mal Pero bueno Pero ¿Cómo es? Aquí hay otra más ¡Qué guay! Vale Al suelo Vale Supongo que tendremos Que hacer algo ahí Ahí, mira Y podemos escanear cableado Vale Por aquí va un cable Que va hasta No se sabe Se ha vuelto a levantar El El gordo, eh Este de aquí No lo veo normal Ya, tío De verdad Por favor Eso es Joder Quédate ahí Madre mía Vale Aquí tenemos El este Vale Bien Lo hemos activado Perfecto Mira Se ven 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 los otros cables Se ven ahí Como difuminados Vale Se ha abierto Esa puerta Por ahí no es Claro Es por acá Detrás Voy a picar la cabeza Vale Tenemos aquí ascensor Subimos el ascensor Perfecto Hola Hola capulla Era demasiado bonito Era demasiado bonito La ha piropeado O soy yo Soy yo, ¿verdad? Sí Vale No he dicho nada Vale Podemos ir por aquí Aquí no hay absolutamente nada Vale Ya estamos aquí De nuevo Me cago en su Maldita Estampa Tío No se puto Abre No se puto Abre What Ábrela Vamos 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 Ábrela 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 Vamos Coño Muévete Vale No podemos hacer nada Gente No se que hacer No se que hacer Lo dejamos de cerrar aquí Venga De una No, no Persígueme por aquí Persígueme por aquí Persígueme por aquí Eso es De puta madre Quita la alimentación Quitala 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 Que no se cierra Coño What the fuck Estoy en la mierda Absoluta Tío Estoy en la mierda Absoluta Dime que el ascensor Funciona Por favor Ascensor No funciona El ascensor Vale No podemos No, no queda otra Hay que Dejarlo aquí Vale Vale, vale, vale Madre mía Oye tío Le hemos estampado Un camión De Swatch En todo el cráneo Se lo hemos explotado Venga Por favor ¿Qué me estás contando? O sea Vale Es que hay que activar esto Y redirigirlo Muy bien Aquí no hay nada más Ya se activa de nuevo Venga Vamos Salgamos de aquí ya Venga Venga Vamos De puta madre Perfecto Esta sí El lío en eso Ya te digo yo Que no lo hace Vale, bien Nos hemos escapado De ese bicho De momento O no hay luz Me gusta esto De los puzzles Así, eh Hostia Pedazo puzzle Coño O sea Ni tanto Ni tampoco Vale Inspección de septiembre Semana 2 Con la nueva pulsera Que acaba de llegar Por fin hemos empezado A evaluar el área De demolición En cuanto al informe Del otro día Sobre la incineradora No es nada Probablemente algún resto De basura grande Le echaría un vistazo Yo mismo Cuando termine el informe Sí Un pedazo de super basura Era un cocodrilo gigante ¿Esto funciona? Sí Funciona Ah, mira Se ha abierto esto Genial Espectacular Magistral Infernal Increíble Eh Fantástico Etcétera Oh, tenemos para guardar Uy Esto se puede abrir Ah Pues nada Podemos guardar aquí Perfecto Lo podemos guardar aquí Vale, vale Pues guardamos Por favor, guarda Vale Y gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Con la señorita Hada Hola, ¿qué tal? Es guapilla, eh Pero bueno Yo creo que ahora mismo Eso no No es de nuestra incumbencia De nuestra incumbencia Es matar al pesado Ese de las narices De verdad No hay quien mate A esa maldita cosa Te lo prometo Algún día lo mataremos Pero no No, en realidad no Creo que lo vamos a tener Persiguiendo en nuestra aventura Pues nada gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Suscribiros al canal Vale Que nunca lo digo Nunca lo digo Pero lo voy a empezar a decir Lo voy a empezar a decir Suscribiros al canal Hombre Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Para que os notifique YouTube Cuando suba nuevo vídeo Si os gusta Ostras, mira Espérate Que mejor le doy un tiro Quería darle con el cuchillo Pero no hay cuchillo Y nos vemos En próximos capítulos De Resident Evil 2 Remake Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós